Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy el 202 y este video les acerca información sobre el alistamiento de la Armada Argentina para el ejercicio Gringo Gaucho 2 Música Tal como les informamos en forma exclusiva días atrás comenzaron a zarpar los buques de superficie que formarán parte de dicho ejercicio Desde la base naval Puerto Belgrano soltaron amarras los destructores MECO 360, ARA Sarandí y ARA la Argentina las corbetas MECO 140, ARA Espora y ARA Rosale, una transportando al último helicóptero que opera en forma orgánica en estas unidades de superficies, el FENEC 3H-132 y el SIKIN 3H-241 que operará desde el aeródromo de Mar del Plata Se le suma el 2H-245 que partió el día de hoy para sumarse al ejercicio Desde la base naval Mar del Plata zarparon 3 OPB, la ARA Piedra Buena, ARA Almirante Cordero y la ARA Storny Formarán parte también un B-200 y dos aeronaves Turbomentor El denominado ejercicio PASEX Gringo Gaucho 2 se extenderá durante dos días, teniendo su inicio el 30 de este mes Por el lado de Estados Unidos tomarán parte el portaaviones USS George Washington el destructor USS Porter y el buque logístico USNS John Lettnal El destructor ARA Argentina embarcará al OTC, oficial de comando táctico que es la autoridad naval responsable de conducir y coordinar las operaciones de las fuerzas de tarea nacional y se desplegará al encuentro del portaaviones estadounidense una maniobra de protocolo para integrar la escolta del portaaviones junto al destructor DDG-78 USS Porter Las actividades están orientadas a la realización de ejercicios de comunicaciones tácticas transferencias aéreas de personal entre las unidades, maniobras y evoluciones tácticas en navegación Además, habrá anavisaje de helicópteros en cubierta, defensa antiaérea y antisubmarina y práctica de visita, registro y captura Teniendo como antecedente el reciente pase con los buques de la Marina Nacional Francesa este ejercicio permite a la Armada Argentina mejorar la interoperatividad con otras marinas que tienen estándares de la TAN para practicar procedimientos y articular defensas dentro de una posible confrontación con una fuerza de tarea marítima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!